Un cordial saludo para toda nuestra comunidad seguidora de Zicoat, el día de hoy vamos con la Liga de Francia Primera División al Troyes visita al Saint-Etienne y nuestro algoritmo de Zicoat ya tiene pronósticos y mercados de valor para este encuentro. ¡Bienvenidos! Causa curiosidad este encuentro ya que nuestro algoritmo de Zicoat da como ganador en el marcador, en la predicción del marcador de 2 a 1 a favor del Troyes que en este momento figura como underdog en las casas de apuestas con cuota mayor a 4. Ambos equipos llegan con un estatus de Burney J. Este encuentro significa que el algoritmo de Zicoat los ve muy parejos a pesar de que la casa de apuestas vaya en favor del local. Nos vamos con las curvas y análisis de las gráficas de nuestro oscilador de volatilidad para ver el comportamiento como favorito y como underdog en estos dos equipos. Vemos la gráfica de nuestro oscilador de volatilidad, vemos gráfica azul para la visita, gráfica negra para el local, vemos un comportamiento negativo, significa que ha generado mejores unidades el Troyes como underdog que el favorito del Santetien. Así que nos da un comportamiento para ir en función como nos da la predicción del marcador del algoritmo en función del Troyes. Así que para toda nuestra comunidad free de Zicoat nos vamos con tres pronósticos mediante la ayuda de estas excelentes herramientas estadísticas únicas que nos da nuestra membresía en VIP de Zicoat y con la ayuda de nuestro Soccer Boy nos vamos con Troyes, marcará más de 0.5 goles en cuenta sobre cuota 1.54. Nos vamos también con el ambos marcan sí sobre cuota 1.90 y el over de dos goles, ya que nuestro Soccer Boy nos da una predicción de marcador del primer tiempo de 1 a 1. De esta manera y con la mejor ayuda de nuestras herramientas estadísticas VIP de Zicoat, vamos con tres pronósticos para todos nuestros seguidores. Como siempre la invitación es que se unan a la mejor comunidad de expertos, a las mejores herramientas estadísticas en el mundo de las inversiones deportivas Zicoat. Cordial saludo.